Me da mucho gusto, también de tema, recibir como cada jueves aquí en el estudio a Juan Carlos Aguilar Angulo, el subadministrador del Servicio de Administración Tributaria del SAT en Tijuana. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, David. Muchas gracias por el tiempo que nos dan. Saludos a todos. Al contrario, gracias por informarnos. ¿De qué nos platicas el día de hoy? Fíjate, David, no sé si recuerdas que el año 2013 había un régimen que se llamaba Pequeños Contribuyentes. Actualmente es el régimen de incorporación fiscal. ¿Quiénes son todos aquellos? Son todos aquellos contribuyentes que tengan un negocio pequeño, que no sean de los dos millones de pesos de ingresos. Y estamos hablando de papelerías, miscelánea, abarrote, lavamáticas, estéticas, taquerías, taxistas, etc. Entonces, estos contribuyentes, David, desde el 2014 hacia acá, si recuerdas, ahí con nosotros simplemente con el hecho de que ellos anoten sus ingresos y sus gastos y al final del bimestre registren sus ventas, elaboran muy sencillamente sus declaraciones bimestrales. Entonces, si recuerdas, los contribuyentes de este tipo pueden dar notas de venta al público en general cuando su monto excede los 250 pesos. Notas, no es factura. No es factura porque es público en general. Sus clientes no ocupan deducir esos gastos, pero sin embargo es un documento que pueden acreditar precisamente la contraprestación por cuestiones en materia de la Profeco, de la Procuraduría, en el sentido de algún reclamo por sus servicios o por el bien. Entonces, este tipo de contribuyentes precisamente hacen sus pavos bimestrales y el día de este mes de marzo deben realizar el pago bimestral de lo que es enero y febrero de este año 2017. Pero la instancia mía es a todos aquellos contribuyentes o público en general que tengan un negocio se les invita precisamente a registrarse con nosotros, que es muy sencillo. Hay contribuyentes que al principio del 2014 pues nada más se escuchaba la palabra computadora, internet y se asustaban. Y realmente es tan sencillo que con el hecho de que ellos precisamente nos den los ingresos y los gastos del bimestre y es solamente ellos en ese momento calculan, se anota la cantidad de la venta y el gasto y el mismo sistema realiza el impuesto. Recordemos, David, que estos contribuyentes cuando inician su ejercicio están exentos del ISR y del IVA durante el primer ejercicio tienen una reducción del 100%. El siguiente año es el 90%, el tercero, el 80% y así es el 20%. Así durante 10 años tienen este beneficio. Así es. Entonces tienen muchas bondades desde este régimen. Además que tiene, como recordarás que hemos comentado, que tienen beneficio en materia de segura social. Claro. En el sentido del seguro social, en el sentido tienen un descuento del 50% de las cotas que realiza por los trabajadores que tenga. Y en su caso también relacionados al Infonavit hay un descuento y tiene financiamiento. Entonces, pero los contribuyentes aquí lo muy importante es difundir y orientar a aquellos que piensan que es complejo, que es muy engorroso, pero no, es muy sencillo el realizar el trámite y realizar sus declaraciones. Aquí lo importante es que una de las obligaciones que tienen ahora actualmente, ellos que no la tenían, es de exigir el comprobante fiscal de sus proveedores cuando realicen sus compras. Ah, claro. Y cuando ya lo realicen, David, la solitud de la factura electrónica a sus proveedores, eso de manera automática va a aparecer ya en su herramienta, en su contabilidad de él como contribuyente. Entonces no ocupan en su momento dado registrar precisamente los gastos. No lo ocupan hacer, simplemente anotarían sus ventas en su momento dado, los ingresos al BIMES. Muy bien. Para poder realizar el pago correspondiente. Entonces invita mucho a los contribuyentes a que realicen sus declaraciones e invitar a los que no están registrados, que están dentro de una economía no la formal, para que en un momento dado puedan contribuir con nosotros. Se inscriban como RIFs y los que ya están, entonces ahorita en marzo es momento de su declaración. Primera declaración BIMES. Así es. Muy bien. Juan Carlos, pues muchísimas gracias. ¿Algo más? Gracias. Y cualquier duda, ya tenemos el 01, antes era 0800, ahora 55, marca SAT, donde pueden comunicarse dudas relacionado a estos temas. Ah, pues claro. Es que ahora el marca SAT, pues ya no hay larga distancia. Es correcto. Entonces ya pueden marcar en cualquier momento. Y siguen con las atenciones en las oficinas, con el chat, lo de que es costumbre. Previa cita y tenemos ahí asesoría relacionada a todo esto precisamente. Y también, pues todos los años tienen cursos, tienen capacitaciones para todos los sectores, ¿no? Efectivamente, David, qué bueno que lo tocas. En el portal de nosotros nada más le ponen pláticas fiscales o talleres fiscales y vienen todos los estados de la República, buscan Baja California, Tijuana y precisamente viene todo el calendario que damos durante este mes de enlace a casa de marzo y los temas y lugar y hora donde deben realizarse esos talleres gratuitamente. Y que además son gratuitos, que eso es muy importante. Son gratuitamente, así es. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio que nos dan. Y muy buenos días. Es Juan Carlos Aguilar Angulo, el subadministrador del Servicio de Administración Tributaria aquí en Tijuana.